En el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne funciona el servicio de hemoterapia esencial para el tratamiento y para salvar vidas que necesitan transfusiones. Por este motivo está en funcionamiento la normativa que incluye acercar por lo menos dos donantes ante cada operación programada. Para donar sangre se puede hacer desde los 18 años acercándose al hospital de lunes a sábados de 7 a 11. También se atiende por la tarde los miércoles, jueves y viernes de 14 a 19. Mi nombre es Cristina, todos me conocen. Soy Cristina Brown, soy del Banco de Sangre de Hemoterapia. Toda la gente en algún momento ha pasado por el hospital o por aquí. En estos minutos que agradezco me dan la oportunidad para dirigirme a toda la teleaudiencia que siempre sé que es mucha y que está mirando el canal. Simplemente usar estos minutos para decirles que el Banco de Sangre felizmente ha mejorado muchísimo gracias a esta disposición nueva municipal y desde la dirección del hospital, donde a través de una normativa a todas las personas que concurran a una cirugía programada se les exige que previamente traigan dos donantes de sangre. Esto se está cumpliendo perfectamente. La gente ha respondido felizmente bien ante este requisito, antes de las cirugías. Los médicos también nos están apoyando muchísimo porque ellos son quienes se dirigen a sus pacientes y les comunican de esta necesidad del donante de sangre antes de la cirugía. Así que hemos incrementado, casi diría hemos duplicado la población de donantes desde fines del 2013 que se empezó con esta normativa hasta la fecha. Los médicos siempre están a disposición para dirigirse a sus pacientes y decirles que toda cirugía programada, quiero destacar esto, porque siempre que surja una urgencia, una emergencia, siempre se la va a atender. Es decir, no va a ser requisito para ser atendido que traiga el donante. Se entiende y el sentido común así nos indica que si hay una emergencia se la va a atender y luego se resolverá el tema de donantes. Pero todo aquello que se ha programado, la gente debe concurrir con sus dos donantes previos. La condición para venir a donar, que lo he repetido muchas veces, pero siempre está bueno refrescarlo y agradezco la oportunidad que me dan. La persona tiene que tener entre 18 y 65 años de edad, debe pesar como mínimo 50 kilos de peso. Acá se hacen una serie de controles que se deben cumplir, como son la tensión arterial, la presión, comúnmente como conocemos, que debe estar entre 180 y 10, o 10, es decir, 180 máxima y 10 la mínima, o entre 100 la máxima y 50 la mínima. Esos son los parámetros para nosotros poder sacar sangre. Si la persona está por encima o por debajo de estos parámetros, la extracción no se realiza. También se controla el hematocrito de la persona, es decir, la cantidad de glóbulos rojos que tiene, que también hay una franja y un parámetro que nosotros tenemos, que es entre 38% y 52%. Es decir, si la persona no está dentro de esos parámetros, no se hace la extracción. Y la hemoglobina debe estar, que es el oxígeno en sangre, entre 12.5 gramos por decilitro a 17.5. Si esto se da, si todo está correcto, la extracción se realiza y la persona no corre ningún riesgo, es decir, la extracción no lo perjudicará de ninguna manera. No tiene que estar consumiendo medicamentos, eso es importante porque a veces la gente está con tratamientos prolongados y me dicen, ya, dejo de tomar hoy el medicamento y voy a donar. No es así. Aquel que tiene un tratamiento prolongado debe seguir con su tratamiento y lamentablemente a esa persona no se le puede hacer una extracción de sangre. Lo mismo aquella persona que se le ha dado alguna vacuna, se espera un tiempo, un mes, por ejemplo, vacunas para la hepatitis B, para las antigripales, cualquier tipo de vacuna que haya recibido, las antitetánicas, se espera un mes y luego esa persona puede donar. Los mismos los que tienen tatuaje, no es que no puedan donar nunca más, simplemente se espera un año después de la realización del tatuaje. Si ha pasado un año, esa persona puede volver a donar y no habría ningún inconveniente. Estos son los conceptos básicos como para que la persona sepa cuando va a concurrir al banco de sangre. Es importante también que la persona ingiera algo antes de donar, es decir, puede tomar mate, café o té, incluso estas tres infusiones con azúcar a nosotros no nos perjudica para nada, frutas, jugos de frutas, gelatinas, todo alimento que no contenga grasas se puede ingerir antes de dar sangre. La persona viene mejor preparada, en el caso, por ejemplo, de los que son de tensión arterial baja, es preferible que ingieran alguna infusión antes de dar sangre porque de esa manera se tolera mejor el proceso, no corre el riesgo de que por ahí baje la presión. Esos son los requisitos básicos que muchas veces nos preguntas o en qué condiciones. Nosotros estamos en el banco de sangre de lunes a sábado en la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 11 hacemos extracciones y los miércoles, jueves y viernes estamos a la tarde, desde las 14 horas hasta las 19. Es el horario de extracción. Bueno, simplemente agradecerles este momento que nos dan. Siempre es bueno refrescar estos conceptos a la población y eternamente agradecida, como siempre digo, porque hemos tenido varias emergencias en este último tiempo y la verdad que la población responde siempre. Cada vez que necesitamos de a 20 donantes, porque cuando hay una emergencia generalmente son esos números 20 o 30 donantes, hemos tenido dos últimamente y la gente ha respondido, ya hemos podido enviar las unidades de sangre como corresponde a Mar del Plata y siempre ha sido así. Así que soy una eterna agradecida a la sociedad, a la gente, a la población que la verdad que es muy solidaria en estas situaciones. Y gracias por este espacio.